Tu ideal fue el amor La oración tu secreto, la humildad tu riqueza, la pobreza tu don Tu ideal fue el amor Hasta dar la vida, hacer todo con ternura, con el mayor amor María, rabos, tus hijas te cantan hoy Lleva un cariño en su canto y alegre el corazón Eres tú la raíz de este gran árbol Eres fruto maduro, el tallo y la flor Eres tú la ternura, la fuerza que anima a seguir caminando Dando la vida María, rabos, tus hijas te cantan hoy Lleva un cariño en su canto y alegre el corazón Lleva un cariño en su canto y alegre el corazón Tú supiste escuchar La voz del que sufre Los más pobres y humildes Tu herencia será Tú siempre serás La hermana madre Que marque caminos Anuncio de paz María, rabos, tus hijas te cantan hoy Lleva un cariño en su canto y alegre el corazón Lleva un cariño en su canto y alegre el corazón ¡Gracias por ver el corazón! Adiós